¿Qué pasa con la paralización de empresas que estamos teniendo? Estamos tratando de prevenirle tanto al gobierno como evidentemente al país la tragedia que estamos viviendo los venezolanos en este momento en materia económica, con lo cual es evidente que hay un descontento importante no solo a nivel del empresariado sino del propio consumidor que es el que nos preocupa, que no puede conseguir sus productos a un precio razonable, que no les alcanza los salarios absolutamente para nada y yo creo que en este momento más que estar en una agenda política el país debería estar determinado a encontrar las soluciones en materia económica. que lamentablemente se niega a discutir.